Pues mire, los dos tipos de sangre son A positivo y O positivo los que más se necesitan en este momento con urgencia en el Banco de Salud del Hospital General de Medellín. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué reservas hay en este momento? Se lo vamos a preguntar a Antonio Nicolás, que es el gerente de los procesos asistenciales del Hospital General de Medellín. Doctor, buenos días. ¿Hay preocupación entonces? ¿Viríamos que prácticamente en ceros? Sí, Diana. Estamos en una situación crítica porque prácticamente hemos reportado en estos días a la Red Nacional de Sangre stock cero. ¿Qué significa stock cero? Significa que el hospital solamente dispone de sangre para aquellas personas que consultan al Hospital General. Es decir, no tenemos sangre disponible en caso de una emergencia para otras instituciones de salud.